Las mujeres más hermosas que conocí en mi vida eran felices de ser libres o estaban tristes porque comprendían la diferencia. Es curioso. El conocimiento es libertad también, incluso si se está siendo oprimido. Es curioso. Había una época donde no tenían nada en que creer, más que pavadas. Y un día empezaron a conocer algo más que pavadas y a creer en sí mismas. Eso es hermoso. Eso es hermoso. Y está muy bien. Realmente bien. Gracias. Gracias.